Ya me encuentro aquí en la colonia de Insurgentes, aquí donde vamos a ver, creo que sí es el domicilio, porque andamos bien perdidos para buscar a mi amiga María Isabel Zambrano. Muy buenos días, ando buscando a María Isabel Zambrano. Soy yo. ¡Ay, qué hermosa! Raquel, se comunicó al programa, te felicito y estás cumpliendo años el día de hoy. Sí. ¿Qué estabas haciendo? Yo estaba jugando a la computadora. ¡Ah, estabas jugando! O sea que no viste cuando ganaste. No, no vi. ¿No trabajas? Sí, ya me voy. ¡Ah, ya te vas! O sea que un poquito más ya no nos encontramos. ¿Qué le quieres decir a tu hermana que ella fue la que se juntó? Muchísimas gracias por haberme felicitado. Regresamos al estudio porque nosotros... Aquí estamos. Eso, desde la colonia de Insurgentes, cuídense mucho.